A lo mejor desconozco cuál es el elemento técnico que le da esta validez, a lo mejor los colegios privados tienen que ser autorizados a nivel del Ministerio de Educación Nacional no importe de la jurisdicción, pero esto todo lo que hace es agregar ruido, porque además del otro lado tenemos esta reunión entre el Presidente de la República y el Ministro de Educación para ver cómo se llega a la presencialidad administrada, que Carolina y Nicolás, es lo que venimos hablando acá desde la semana pasada, esto es lo que debió haber ocurrido, es decir, una presencialidad controlada según la característica de cada escuela, cómo viajan, si tienen que viajar más en colectivo los docentes y los padres, qué pasa, porque eso representa un riesgo mayor que aquellos a los que los padres los llevan caminando, a los chicos. Todo eso es lo que debió haberse hecho y se hubiera evitado esta circunstancia para la cual contribuye además la Corte Suprema de Justicia de la Nación con su demora. ¿Por qué esto en la medida, Carolina y Nicolás, que no tenga una solución política no va a terminar? Es decir, la Corte Suprema cuando falle le va a dar la razón a unos y no a otros, y van a estar los otros, los que no están favorecidos, protestando igualmente y estarán elevando entonces reclamos ante las organizaciones de derechos humanos por entender, digamos, es todo tan absurdo, tan absurdo cuando en realidad se podrían sentar para analizar esto, porque además, esto es lo que estamos hablando, Carolina y Nicolás, es lo que se aplica en otras provincias. En otras provincias, salvo tres o cuatro, Santa Cruz, Formosa y alguna otra, están dando clases con este mismo criterio. En alguna de ellas, creo, me comentaban hoy por la mañana varios docentes de Entre Ríos, por ejemplo, se ha dado esto que nosotros venimos conversando, el director del colegio es el que conoce lo que está pasando y entonces sabe si su colegio está en una situación de mayor riesgo o no, y en virtud de esto actúa y entonces tiene la potestad de decir, bueno, estos grados van a tener que ir a la presencialidad por A, B, C, D, otros no. Tanto cuesta llegar a esto, es increíble. Yo te voy a dar una información, Nelson, esto que el plan este ya estaba preparado en el gobierno nacional, es frente a posibles escenarios epidemiológicos, si se va agudizando hay diferentes escenarios, es lo que presentó Trota el mismo día que garantizó que las clases iban a seguir y es muy similar el plan de Trota al del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que va en el mismo sentido, o sea, las clases van a seguir abiertas en la Ciudad de Buenos Aires, pero también obviamente hay una estrategia y una táctica para seguir con clases presenciales o, digamos, bimodales si es que la pandemia crece y se profundiza todavía más. Sí, bueno, incluso hay países donde se implementó la presencialidad voluntaria, o sea, como medida intermedia, pero más allá de eso, me preguntaba por algo, vos recién leías y hacías hincapié en el accionar del gobierno en este comunicado, el accionar del gobierno de la ciudad puede implicar una responsabilidad penal. Y yo digo, esto viene de un gobierno que intentó minimizar la vacunación VIP, digo porque a la hora de, frente a algo tan grave como lo que estamos hablando y como una acusación de esas características, me parece que tendría que haber cierta coherencia a la hora de rendir cuentas por otras cosas que sin duda pusieron en riesgo a otras personas, porque cuando se inmunizó el vacunado VIP, no se inmunizó el adulto mayor o el personal de salud, ¿no? Bueno, absolutamente, Carolina, digo, le doy la palabra a Nico, ese es un elemento clave para que entendamos lo que está sucediendo. Otro detalle, fíjate vos, y yo lo dejo a Nico, que el gobierno no puso a los docentes dentro de las prioridades, los docentes están cuartos, cuando debió a la luz de todo esto estar como grupo prioritario precisamente para permitir que las escuelas, digamos, funcionarias, en virtud de la importancia y de la ascendencia social que esto tenía. Así que mirá vos qué incoherencia, ¿no? No, sí, no, la carta, en este sentido, en el mensaje de las sanciones es como va a dos destinatarios, a los colegios, pero a las autoridades porteñas, porque lo que está diciendo es que la desobediencia a este fallo judicial federal que, según el gobierno nacional, tomaron las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, entrarían en lo que podría ser un delito que tiene una pena grave, que es el de propagación de una enfermedad, digamos, adrede, ¿no? Citan esos artículos del Código Penal. Por eso la carta es emitida por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia. Es decir, cuando alguien tiene COVID y es consciente de eso y sale a la calle o va a una fiesta, bueno, podría entrar dentro de ese delito que es lo que le pasó, lamentablemente, a un joven que sabiendo que estaba vacunado fue a una fiesta y además después contagió familiares. Es un delito que en el Código Penal tiene una pena alta, pero lo que está diciendo el gobierno nacional en esta carta a los colegios es las autoridades porterias podrían ser sancionadas de acuerdo a estos dos códigos del Código Penal que son severos. De alguna manera, Nelson, y en línea también con lo que venía diciendo Nijo, queda como la sociedad civil rehén de una pelea que es muy claramente política, ¿no? Se está dando en esos términos. Digo también, y repito, la doble vara del gobierno nacional para medir lo que pone en riesgo la salud de los argentinos. Bueno, efectivamente, Carolina, porque además todo esto tendría además sentido si hubiera, si aplicara una restricción general. Entonces vos decís claramente, porque vos por otra parte tenés a los padres de esos chicos trabajando, circulando para sus trabajos y demás. Entonces vos podés decir, bueno, mirá, estos chicos, ¿cómo es la cosa? Es decir, los padres si van al colegio es un factor de contagio, porque después los padres van a trabajar, circulan, viajan en transporte público para trabajar y no son factor de contagio. Entonces, para que veamos lo incoherente. Es decir, si vos cerrás, cerrás todo. Vos cerrás y decís, bueno, yo para tener una medida eficaz debo cerrar todo. Entonces vos después podés proteger o no, pero la medida tiene coherencia. Ahora, cuando vos dejás abierto que las personas, lo que venimos diciendo, pueden ir a jugar al fútbol, a la ley del libro, pero circulan, ¿no es cierto? Están todas juntas y demás, y pueden hacer esto, pueden hacer lo otro. Los comercios funcionan, digamos, hay lugares de comer y demás que pueden funcionar en determinados lugares. Y entonces se cae todo lo otro, porque además todo lo otro es mucho menos controlable que la situación de los chicos. Para que nos demos cuenta de lo que debería generar la política, es decir, tenemos un problema complejo, sin duda que es complejo, vayamos nosotros a buscar soluciones y no agregarles problemas. ¿Por qué esto no agrega ahora ningún problema? Porque se ha salido de la racionalidad, Carolina. Todo el mundo entiende que el otro actúa por capricho. Entonces, vos qué racionalidad podés aplicar a esto que debe ser, digamos, analizado y debe ser solucionado en base a la racionalidad. Hoy yo hablaba con la doctora Ángela Gentilio. Nadie la va a discutir, la doctora Gentilio, ¿no es cierto? Una de las personas que es periódicamente llamada por el Gobierno de la Nación para asesorar, pediatra, jefa de epidemiología del hospital de niños, conocedora absoluta, decía, Nelson, las escuelas deben estar abiertas con protocolos adecuados y demás para que si se identifica un caso o una cantidad de casos determinados, ese curso cierra absolutamente. Dicho así por alguien que hace una evaluación absolutamente técnica de esto, es curioso que el Gobierno no ha llamado a los especialistas. Hubiera sido muy interesante. Fíjate vos, Carolina Nico, vamos a reunirnos, gobierno de la Nación y gobierno de la Ciudad, con los especialistas. Vamos a escuchar la palabra de ellos, técnica, y después en base a eso resolvemos. Los habían llamado, perdón, dos días antes de la elección del Presidente, y la gran mayoría de ellos dijo las clases tienen que seguir abiertas, las clases abiertas, alguno dijo tendría que bajar la circulación alrededor de los colegios, pero por lo menos por la información oficial el consenso era las clases abiertas. Correcto, por eso digo, a la luz de esto, el Gobierno que ya tenía ese, hubiera podido decir, bueno, estamos ante una nueva situación y una duda, dos, tres días, cuatro días después y demás. Los volvemos a reunir en base a eso, digamos, hacemos porque ya los había desoído. Eso hubiera facilitado muchísimo las cosas y le haría la vida más fácil absolutamente a todos, inclusive al Gobierno, Carolina y Nico. Ahora, ¿cuál es la lectura, Nico, vos seguro tenés información al respecto, también política de esto, de esta guerra que por supuesto ha perjudicado a todos, pero cuál es la lectura, por ejemplo, que hacen, vos recién contabas la estrategia del Gobierno Nacional, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad es que esto parece no dar tregua y encima vemos realmente un espectáculo de golpes bajos con funcionarios diciendo, pero acá se atienden de tu jurisdicción o de tu distrito, se atienden en mi distrito, una cosa tremenda, horrible en esta situación de crisis sanitaria. ¿Cuál es la lectura que se hace desde la ciudad? No, bueno, a ver, es la lectura que dice públicamente Rodríguez Larreta, ¿no? Estoy dispuesto a volver a hablar con el Presidente para tratar de consensuar los datos ahora, ¿qué es lo que pasó? Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, y lo decían públicamente, ¿no? Sergio Berni, también el Ministro Bononiense Goyán, insistían con el cierre total en la provincia de Buenos Aires. Prevaleció esa decisión por sobre la de la Ministra de Salud Nacional, Bisotti, el Ministro Trota, fue por eso que el Presidente decidió con este DNU unir algo que se sabe que jurídicamente no existe, que es el AMBA, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, y sacar un decreto de necesidad de urgencia suspendiendo las clases en los dos distritos. ¿Por qué? Si le hacía caso a Kicillof, solamente a Kicillof, tal vez había un costo político más alto para el frente de todos, porque la provincia de Buenos Aires si tenía que cerrar, como pedían sus autoridades, es una provincia gobernada por el oficialismo. Por eso se dice, en el poder se incluyó en esta decisión a Rodríguez Larreta, que fue a la justicia y ahora se mantiene firme. Pero es probable que se intente de vuelta un acercamiento entre Nación-Provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Lo está pidiendo hasta la Iglesia y parte del empresariado. Sí, absolutamente. Bueno, y tenemos que hablar en medio de todo esto, por supuesto, de la situación sanitaria, de la situación epidemiológica en la Argentina, con más de 25.000 casos, según el último informe. Casos diarios, el último informe. A ver, la Ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, habló y dijo que estamos en el peor momento desde que comenzó la pandemia. Hay mucho para analizar aquí, pero vamos a escuchar bien lo que decía la Ministra de Salud. La velocidad de contagios, ese riesgo colectivo, impacta también en la presencialidad de las burbujas. Una pandemia inédita a nivel mundial. Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde que inició la pandemia, desde el 3 de marzo del año pasado. Nosotros sabemos que es posible que el número de fallecidos aumente porque se van a complicar y van a fallecer las personas que se están infectando ahora. En función de lo que vayamos viendo, es que se van a tomar las decisiones. Bueno, a ver, Nelson, cuando analizábamos la extensión de la cuarentena en la Argentina, se hablaba mucho de que era el tiempo que se necesitaba, no necesariamente para que no se registre en tantos casos como se registraron, pero sí para que el sistema sanitario esté lo suficientemente robusto como para aplanar esa curva, la evolución de esa curva. ¿Se robusteció el sistema sanitario? ¿Cuál es la situación actual del sistema de salud? Es muy importante esto. No para la segunda ola, Carolina. Se robusteció para la primera ola, no para la segunda ola. Y eso es un problema fuerte porque además las medidas no terminan en el próximo 30. Nadie crea que los números para que el 30 se levantaran las cosas deberíamos tener 3.000 casos, 4.000, lo que teníamos al principio de marzo. Ojalá ocurran, ojalá ocurran. No parece que esto fuera la impresión. Claramente es un punto importante, Carolina y Nico. El sistema se preparó para la primera ola, no para la segunda. Y eso es un elemento realmente muy inquietante porque además lo que estamos viendo nosotros, la información que se baja por lo menos es incompleta porque vemos cantidad de casos, cantidad de casos positivos, estamos viendo la cantidad de fallecidos, pero no tenemos la dinámica de lo que está pasando con las internaciones, la cantidad de internaciones en el contexto además de otras patologías que también requieren atención. Y esto no se puede minimizar y no se puede hacer un análisis desprovisto de esto, Carolina y Nicolás, porque hoy efectivamente uno de los aprendizajes es que hay patologías que no se pueden, no se pueden posponer. Y este es un punto a tener en cuenta que hace a esta segunda ola mucho más difícil porque en la primera ola se tomó la decisión de atendemos COVID y hay un montón de otras cosas que no atendemos. La experiencia muestra que esto no se puede volver a hacer y eso sobrecarga al sistema que además tiene como consecuencia de algo que nosotros venimos hablando, de que hay gente más joven. Gente más joven no significa gente de 18, 16 años porque ahí no está el problema grave, sino gente entre los 50, los 30 y demás, muchos de los cuales tienen una cobertura social, tanto por prepaga como cobertura de obra y por supuesto que acuden allí primariamente. Y allí hay una saturación realmente importante que se está dando a nivel de la capital federal y también a nivel de la provincia de Buenos Aires. Y no porque vaya gente que lleva de acá para allá, sino porque fundamentalmente hay una dinámica del virus, Carolina, que el virus nos dice a ver dónde está la General Paz. Esto es lo que es increíble, que la política, no, estos son casos tuyos, estos son casos míos. Si el AMBA es una misma estructura, vos tenés que asumir que los casos son propios de todos. Entonces vos tenés que trabajar como tal. La inteligencia debe generar esto y no esto por ver quién tiene más o quién tiene menos. El sector privado está absolutamente desbordado, en parte como consecuencia de esto, y empieza a recargar a un sector público que viene agotado y que, insisto, tiene ya además una sobrecarga, está por las otras patologías que no se pueden descartar absolutamente, es decir, esto no lo atiendo porque no son patologías inocuas para las personas. Gracias por ver el video.